En el día de hoy el equipo que ve de informativos se trasladó al municipio de Villahermosa, donde se está remozando la plaza Juan Pablo Duarte. Conversamos con el alcalde Eduardo Familia. Nos comentó que los trabajos van muy avanzados. ¡Veamos todos los detalles! El alcalde Eduardo Familia, acá usted se está haciendo la promesa de parar el parque de Villahermosa. Bueno hermano, ustedes saben que nosotros iniciamos un proceso de campaña. Y en el proceso de campaña nosotros dividimos la gestión municipal en tres ejes fundamentales. A corto, mediano y largo plazo. Lo que decíamos que íbamos a hacer a corto plazo, esta es una de las obras que íbamos a hacer a corto plazo. Rescatar el parque Juan Pablo Duarte para devolvérselo a los ciudadanos para un sano esparcimiento. Nosotros estamos en la obra, la obra está avanzando de manera vertiginosa. Por la gracia de Dios el tiempo no ha dado la razón. El parque central que le vamos a llamar Plaza Juan Pablo Duarte, ciertamente va a traer tranquilidad a esta sociedad. Tranquilidad, respeto y seguridad. Nosotros hemos decidido construir aquí un centro de monitoreo. Es decir, ahí arriba va a ser el cuartel de la policía municipal, que va a estar de manera permanente en este municipio. Pero también en cada poste de luz que va a haber aquí entre las lámparas también va a tener cámaras de seguridad. Este parque va a tener 16 cámaras de seguridad para el sano monitoreo y para crear la seguridad. Vamos a tener de manera permanente cuatro policías municipales aquí en este entorno para que la gente se sienta seguro. Pero también hemos conversado con el general de la Policía Nacional, que está puesto aquí en esta dirección regional, y también nos va a auxiliar con la Policía Nacional. Es decir, que nosotros decidimos que en 100 días vamos a transformar parte de nuestro pueblo y estamos avanzando. En los próximos días iniciaremos con el embellecimiento de la calle Juan Pablo Duarte, que va a comprender en reparación de acelas y contenes, iluminación, señalizaciones viales, poner ahí claramente establecido las señalizaciones, también las paradas de guagua que estamos nosotros ya en conversación con Aso de Mi Púl. Nosotros decidimos ir a una campaña sana. El pueblo nos escogió, nos escogió para servirle. Y por la gracia de Dios estamos cumpliendo con nuestra palabra. Nuestro rol es eficientizar los recursos del municipio de Villahermosa para ponerlo a disposición del pueblo de Villahermosa. También tenemos en los próximos días la compra de tres camiones compactadores y la Liga Municipal nos va a regalar un camión. Es decir, que vamos a lograr tener en apenas meses cinco, cuatro camiones compactadores para que el servicio de la recogida de basura sea más eficiente. Lo único que le estoy pidiendo a los ciudadanos es que me ayuden a hacer una buena gestión. Ustedes, ciudadanos, votaron por mí por una razón. No me dejen solo. Ayúdenme y tengan paciencia. Tengan paciencia que vienen tiempos mejores para el municipio de Villahermosa. En este segundo, el camión de los bomberos de Villahermosa llegó y pudimos observar que le dieron condiciones al cuerpo de bomberos, cruzándolo y remozando el cuerpo. Bueno, nosotros inmediatamente ganamos las elecciones. Salimos a buscar el camión de bomberos. Nosotros recabamos informaciones, dimos con la persona que vendió el camión de bomberos y la compañía que lo vendió, y nos dimos cuenta que tenía que honrar una garantía. Esa garantía nosotros fuimos en auxilio del camión, logramos en tiempos récordes traer el camión al municipio de Villahermosa. Y el mismo día que traemos el camión, salió a un servicio eficiente y salvó vida y también se determinó que el camión era necesario. En este momento, el municipio de Villahermosa cuenta con dos camiones. Nosotros también estamos haciendo una diligencia con un amigo que vive en Curazao, que posiblemente en los próximos meses vamos a tener una ambulancia para ponerla al servicio del municipio de Villahermosa. ¡Suscríbete al canal!